Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo miércoles de aventura. Seguimos con Grim Fandango, estamos ya en el segundo año desde que empezó la historia del juego y estamos después del final del capítulo de la semana anterior donde acabamos de forma súper épica aquí, echándonos un cigarro en la terraza de nuestro bar, hotel barra casino, lo que sea. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta la gente por aquí. Bueno, espérame, parece que me ha dejado algo arriba, que he visto. Vale, ahora charlaríamos un rato con esta señorita. ¡Ahí está Glotis! Vamos a hablar con él también. ¡Hola! ¿Qué te cuenta Glotis? Está como mucho más elegante, desde luego, que la última vez que lo vimos. Vamos. Tranquila, tranquila. Bueno. Parece que tuvieron una juega guapa anoche, sí, sí, sí. ¿Qué tocas? ¿Qué es lo que estás tocando? Ah, ves solo una pequeña, ya sabes. Canción de amor para una dama especial. Je, je, je. Ajá. Cuando nos fallamos, la verdad es que voy a echar de menos este sitio. ¿Y por qué no nos podemos quedar aquí? Tenemos nuestro elegante club. Tenemos una misión todavía. Y Max me deja sacar el furgón por su felinódromo una vez a la semana. Además, estamos muy guapos con esta ropa. Glotis, no puedo vivir siempre en este mundo. No pertenezco a él. Tengo que encontrar a Messi. Exactamente. La señora que está por ahí vagando. Se habría subido a ese tren. Muy bien, Manny. Bueno. Nos vamos viendo, ¿eh? Claro. Nos vamos viendo. Vamos a joder con el control, ¿eh? Todas las semanas igual. Vamos a subirnos para arriba. ¡No! ¡Súbete, hombre! Vale, vamos a subir otra vez porque me parece que me he dejado algo arriba. Que he visto. Y no lo he cogido. Si puedo. Si puedo subir. Si puedo. A ver. No es tan complicado, Manny. Hacia ahí. Recto. Y ahora tuerces a la izquierda. Y subo las escaleras. Muy bien, muy bien. Aquí. Digo, aquí hay una sala que no ha entrado. Y aquí tenemos. No sé exactamente qué es, pero parece que lo podemos coger. Así que vamos a cogerlo. ¡Cógelo! 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 Mis comunicaciones en tiempos de guerra de Salvador. Me ha estado enviando mensajes como este. El de la revolución. Agente Calavera. Agente Calavera. Sí, sí, sí. Beba, llamado Manny y Merche. Están muy sanos y ansiosos por servir a la causa. Perfecto. Con suerte, mi próxima carta te llegará a través de estas jóvenes alas de la verdad. Por la revolución. Salvador Limones. Salvador Limones. He acabado de leerlo. Pero quizás más tarde. Sí, vamos a... Ya lo vamos viendo. De acuerdo, pues... Mola. Mola el sitio que nos hemos agenciado, la verdad. Parece que hay alguien detrás del mostrador. ¿No? Vamos a... A hablar. Buenas noches, Lupe. Con Lupe. ¡Eh, hola! Solo se le veía la pluma. Pluma. A ver, cuéntame. ¿Crees que vendrá esta noche? Manny. Todas las noches me preguntas lo mismo. ¿Qué quieres que te dé? Eh, bueno. Que sí. Se supone que tienes que decir. Sí, creo que vendrá esta noche. Sí, creo que vendrá esta noche. Y que al final te has vuelto loco de tanto esperar la gran entrada de la señorita Mercedes Colomar. Vendrá, vendrá. Y... Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Tú crees que vendrá esta noche? Sí. Creo que esta noche es... Ese es el espíritu. Sí, señora. Es culpa mía que ya esté ahí fuera sola. Si tú lo dices, Manny. No, no. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno. Nos vamos viendo, eh. Vale. De vuelta al trabajo. Pero... Mi sistema. Nada, nada. Muy bien. Nos vamos viendo. Dios. Tiene un poco de miedo ahí. Eh. Joder, qué susto. Vale. Vamos a echar un vistazo aquí por los alrededores. Es que la vista era muy chula desde arriba. Baja. 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 ¿Merche? ¿Merche? Manny, ayúdame. Llevo perdida tanto tiempo. ¿Por qué no me buscaste? Lo hice. Pero tú te fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que yo no era buena? He estado totalmente sola en el mundo durante todo un año. Y todo por culpa... ¡Noya! Que mal rollo, ¿no? Si de repente... ¿Qué ocurre, Manny? ¿Qué ocurre, Manny? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ten prisa! ¡Corre, corre, 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 Manny! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma, qué salto más épico, eh! ¡Uy! ¡Ey! ¡Que tortazo! ¡Que mala hostia! No... Pues listo. ¿Vamos para allá? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué quieres decir con eso? No, Manny, vamos a sacar información ¿Por qué no me puedo subir al limbo? ¿Qué ocurre? Eh, listo para zarpar Hombre, en el limbo Bueno, pero esto no es ningún problema Yo puedo trabajar Sí, sí, sí Sí Bueno, pues Se consiguen herramientas ¿Qué problema? ¡Ay! Sí que puede Manny, no te lo tomes a mal Pero no hay sitio para ti a bordo del limbo Su tripulación ya está completa De hecho, ya está toda la tripulación a bordo Lista para zarpar al amanecer Excepto ese chico ¿Qué chico? ¿Quién es ese que todavía no ha embarcado? El marinero naranja Se está retrasando un poco Pero seguro que llegará aquí Antes de zarpar Ajá El marinero naranja Entiendo ¿Y si no aparece? ¿Y qué pasa si no aparece naranja? ¿Podría ocupar, yo supuesto? Manny, pero si ni siquiera eres del sindicato marítimo Yo lo sé Y tú lo sabes Pero sabemos Guardar un secreto Nadie tiene por qué enterarse Exactamente Mucho peor, sí Vale A ver si lo he entendido entonces Vale Y no tiene por qué Menú de espíritu Suficiente Pues nada Nos vemos Mejor, mejor Conseguí esta en ese barco Ya te lo digo yo Vale Pues Vamos a ver qué tenemos Por aquí Esto de aquí Sí Es una especie de De ascensor loco Vale Toma para arriba Qué velocidad En fin Ahí No, no, no Por aquí no Eso da mucho mal rollo Mucho mal rollo Vale Vamos para arriba Y estamos otra vez En nuestro querido Calavera café El mejor nombre Para el café No, no, no Qué paranoia por ahí Sube, sube Vamos a echar un vistazo A ver qué A ver qué hay por aquí Porque antes Hemos bajado Hemos saludado a Glottis Pero ya Hemos pasado un poco De todo No No hay nada más Y ahí al fondo Vemos Tenemos la barra Y una puerta Vamos a ir para allá Canción más deprimente Glottis Podrías cambiar de registro No sé Tócate algo más alegre Entramos por aquí Sí, señor Y aquí tenemos La ruleta Vamos a charlar con la gente A ver qué tal Les está yendo ¿Todo bien, todo bien, señor? No fastidies ¿Este qué pasa? ¿Nos está atracando El casino o qué? Es la máxima De la apuesta Pues nada Tú mismo Vale, vamos a echar un vistazo Con este tío Que parece marronero Marronero Claro, claro Súper mío, sí Y algo que es mío Eh, eh Tiene pinta de tener Este tío deudas En todos los bares De la ciudad Así que ahora Tengo que venir aquí, Manny Lo cual me encanta Me encanta Te encanta, te encanta Sí, te encanta, te encanta Y... Sí ¿Cómo imprimiste Los resguardos? ¿Cómo imprimiste Resguardos? Me puede interesar Con esto Oh Lo es, lo es La última vez que estuve Encarcelado Compartí celda Con el timador Más deshonesto Que haya conocido jamás Pero era de poca monta Y conseguí robarle esto Con bastante facilidad El que robó Un ladrón Nunca se sabe Cuando podría utilizarlo Oye, Manny Devuélvemelo Quizá cuando saldes Tu cuenta del bar Eh, Charlie Nada, nada ¿Y qué más Podrías falsificar? Digamos Cualquier cosa ¿Como un carnet De sindicato? ¿Puedes hacer Carnés del sindicato? Manny ¿Vas a pluriemplearte O solo quieres Tratar con los marineros? ¿Tratar con los marineros? ¿Puedes hacerlo o no? Te propongo un trato Propón, propón Si consigues recuperar Mi dinero de Maximino Yo conseguiré Que tú seas el presidente De ese sindicato De Maximino Necesito ser el presidente ¿Y por qué tiene Max tu dinero? Puse una maleta Llena de dinero Como aval Para una apuesta Bastante grande El mes pasado La carrera Estaba amañada Manny Me robaron el dinero Como simples ladrones Toma Llévate este pase VIP Y utilízalo Para entrar en el salón De la élite ¿Vale? Manny Ya no me dejan entrar Debería haber una caja fuerte En algún lugar de la bodega Y mi maleta Debería estar dentro ¿Y me puedes conseguir Un carnet esta noche? Manny Si consigues volver El carnet estará en la mesa Más vale Porque te aseguro yo Que voy a conseguir tu dinero Igual un pellizquito para mí Vale Pues Tenemos el pase VIP Para entrar en el club Del maximiliano este En las carreras De gatos Marillo de oro Un licor muy bueno Lleno de copos De oro sólido Ajá Mejor que me lleve esto conmigo Y que lo guarde Si Nunca se sabe Cuando podríamos Necesitar echar un copazo Un largo copazo Bueno Vamos a Decirle A nuestro Compañero Glotis Que tan elegante va hoy Que tenemos pase Para la zona VIP Igual le interesa Venga Díselo Mira este pase de elegancia Para el salón de la élite ¿No te parece increíble Lo presumidos que son? No creo que su sitio Sea más VIP Que el nuestro ¿Y tú? Nah Seguro que no No lo sé Intento no acercarme A ese sitio ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi 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 problema ¿Problema? Glotis Compadre Pues nada Me parece que Glotis Ya está ahí Pues nada Pues vamos a ir tras de él ¿No? Antes de que la lie Porque este se Uy va Vale Vamos a irnos aquí Que susto da A la tía esta De la pluma Venga Vete de aquí una vez Ya no hay nada que ver Vale Vamos a volver a usar El ascensor Porque abajo Ha quedado un montón De sitios Que no hemos visto Y tenemos que encontrar El club de élite este Y conseguir el dinero Al pavo aquel Que es el más marronero De toda la ciudad Seguro Venga Adentro A bajar De acuerdo A ver Por aquí abajo Teníamos una Bifurcación Que llevaba un montón De sitios Vamos a ir por ejemplo A esta de aquí Por ejemplo Y Sí Aquí tenemos Una palanquita Tira de la palanca Tira de la palanca Esa es Esa es Vale Perfecto Tiramos Tieso Y pues Vamos a subir Uy Que tenemos aquí Vale Estamos en el Feliódromo este Donde se celebran Carreras de gatos Bueno Toma Estos son los gatos Son como Super gigantes Joder Pedazo de gatos Me parece Un pterodáctilo A ver Toma Y esas latas Son la comida Para gatos Ojo 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 Hombre Pero sería una Exhibición Chula de ver Desde luego Vale Vamos a coger esto Entiendo Pero coge lo que hay encima Dice Diseño revolucionario Deja los bordes De las latas Suaves Y seguros Para el gatito Bueno Perfecto Pues vamos a guardarnos El abrelatas Gigante este Vale Y vamos a irnos A buscar a Glotis Donde demonios está Vamos a ir para aquí Oye Que pasa Ah que buenas vistas ¿No? De la carrera Si 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 señor No si Lo que quiero es ver La carrera Pero bueno Venga vale Si no te hace Especia de ilusión Vamos a seguir Mira esto Parece Ahí está Vale Pues parece que Es un pequeño problema Es una mezcla De ludopatía Y alcoholismo Todo mezclado Junto ahí Así que bueno Vamos a dejarlo Tranquilo De momento Vale Ahí va Toma Una rana Llevando Un barril De alcohol Nunca pensé Que vería algo así La verdad Vale Vamos a coger Aquí Esto de aquí Que parece Esto de De rociar Eso Eso Rostizapavos Era una palabra Vale Vamos a dejarlo ahí Guardarlo Parece que En principio No tenemos así Nada más Que podamos Usar aquí Porque Hay al fondo Las jarras esas Como que no Y Ahí va Uy Camarero francés Por supuesto Tranquilo Tranquilo Lo que sea Tranquilo Tranquilo Vamos a darle Vamos a gastar Una pequeña broma Al Al Franchute Este Cerramos esto Y Está acá Ahí está Aló Estoy un poco ocupado Ahora mismo La verdad Creo que me he encerrado A mi mismo En esta pequeña habitación Si Tiene pinta Tiene pinta Así que Si alguien Silvule Silvule Nada Nada Hala A dormir La siesta Madre mía Que borrachera Lleva Encima El glotis Como se está poniendo Y para que se emborracha Un tío tan grande Ya puede beber Ya puede beber Vale Si señora Que se va a acabar Este Se va a acabar El barril Ahora Ya está De fruta Madre mía Que muña Vamos a hacer Una pequeña jugada Para Ir al Sótano De Esto De De los barriles Donde estaban llevando Y vamos a usar Aquí El abrilata gigante Este tan tocho Que acabamos de conseguir Hace nada No Esto no Esto no Esto de aquí Vamos a quitarle la tapa Esto Ya puede ser tocho Para Hacer un agujero A la tapa De un barril Y vamos a meternos Entro Por supuesto Ya está Colados Si Si Alguien me dice Que si Uy va Que trompazo Se va a llevar Manny Toma Ahí está Ahí está Mon dios Verdad 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 Rápido 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 Y pequeño Pues nada Bien Pues aquí estamos En En el sótano Bodega Rodeados De Barriles Y barriles Y barriles De alcohol Perfecto Ahora vamos a Manipular Maquinaria pesada Que en este juego Manny Se ve que le gusta Mucho conducir Vale Vale Vamos a Ensaltar la puerta Velocidad un poco lenta Pero bueno Vamos a intentar Hacer un pequeño Digamos Tranquilo Un pequeño Digamos Sabotaje Del Del ascensor Vamos a ponerlo aquí Vamos a bajarnos Vale Y supongo que este Será el botón De encender Vamos a ir para arriba Ahí estamos Súbete Manny Súbete 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 Vale Y aquí tenemos Unos agujeritos Que pam Ahí estamos Ojo el trompazo Que se ha tenido que llevar Manny Con ese frenazo Vale pues Vamos a dejar El ascensor Momentáneamente Bloqueado Y vamos a colarnos Por esa puerta Claro que sí Jejeje Hmm ¿Qué es esto? Pues Parece que hemos conseguido El dinero Del Charlie Aquel El amigo marronero Nuestro Y hay pasta Hay pasta Hay pasta Seguramente Porque El Minundi este No creo que haya conseguido Tanto dinero Por méritos propios Vamos Ay Qué rata Qué rata Qué rata Qué rata Ay Tranquilo Tranquilo Toma Toma El carnet Bienvenido al sindicato Reuniones el primer martes De cada mes No olviden pagar las cuotas Sí, sí, sí Sí Vamos a pagar las cuotas Eso Mejor dicho No olvides pagar mis cuotas Bien Pues tenemos En nuestro poder Ahí está Me regaló El carnet del sindicato Perfecto Pues Con Este carnet de nuestro poder Vamos a dejar El capítulo aquí Si os ha gustado el vídeo No os podéis dejar un like Y os podéis suscribir Al canal Para muchísimo más contenido Recordad que tenemos Página en Facebook RetroStreamers Y página en Twitter ArrobaRetroStreamers Donde vamos poniendo Pues ya sabéis Todos los vídeos Que vamos haciendo Y Y todo lo Vamos Todo lo que se nos pasa Por la cabeza Básicamente Así que amigos Nos vemos la semana que viene Con más Soy quien fandango Chao ArrobaRetroStreamers